Te encontré en una fiesta, tarde bailamos norteñas Te di varias vueltas, te me volteabas a ver, ay amor Tu chamarra oscura, mi mi chamarra de barba Ahora estamos muy chulos, tú y yo nos pertenecemos, ay amor Ya no puedo esperar, me falta tu cariño Chaparrita de mi vida, me causas tanto dolor Ay amor, ay amor No te vayas sin mí, mi cielo, mi reina, mi amor Si tú supieras cuánto te amo, ay amor Me prometió que me amará, me prometió que me besará Si yo me enamoré, si yo no sé por qué, ay amor Ya no puedo esperar, me falta tu cariño Chaparrita de mi vida, me causas tanto dolor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor Ay amor